El talento progreseño sigue dando buenas noticias y es que el artista porteña Edith Villanueva Díaz obtuvo el segundo lugar nacional en el concurso de Catrinas 2021 organizado por la agrupación Megabody Paint México. Luego de superar a 57 concursantes de diferentes estados del país a lo largo de dos fases eliminatorias y una gran final, Edith Villanueva se colocó en el segundo sitio tras presentar un elaborado trabajo de maquillaje artístico. La artista progreseña comentó que durante las fases eliminatorias presentó dos maquillajes, uno denominado el Makech y otro el Ishmajana, ambos modelados por la joven Daniela Alcaraz. El tercer maquillaje artístico con el que participó en la final fue modelado por el actor Andrés Vargas. El maquillaje con el que participamos fue inspirado, el tema era México en la piel y teníamos que hablar sobre el traje típico y pues mi traje fue yucateco, mi representación fue el terno yucateco y me inspiré en la leyenda del Makech. Ahí estuvimos participando, este fue el accesorio con el cual participamos representando a Yucatán pues con el colorido de los edificios amarillos y contando la historia del Makech que va representada en el accesorio y en el maquillaje. Quedamos en la segunda fase y participamos con un maquillaje que se llamaba Ishmajana que era una Katrina Fashion y pues participamos con este accesorio inspirado en las polillas y algo más fashion que fue el estilo más esto de exótico. En la segunda fase pues ahí fue el diseño era inspirado en 500 años después de la caída de Tenochtitlán que fue la tercera parte y aquí nos interpretó este maquillaje el actor Andrés Vargas de Mérida. Pues él estuvo colaborando conmigo, la verdad es que este Midtlán que fue el dios de la muerte y él interpretó este personaje con bastante fuerza y la verdad estoy muy agradecida que haya participado conmigo. La joven artista yucateca fue la ganadora del primer lugar en el concurso del año pasado y este 2021 refrendó su posición entre los mejores artistas del body paint a nivel nacional durante este certamen que se realiza en línea. Edith Villanueva quien tiene 12 años de experiencia en el maquillaje artístico profesional señaló que es un verdadero reto participar en estos certámenes que se efectúan en línea debido a la pandemia y señaló que estos concursos ponen a tope la creatividad y el potencial artístico. informando para ti progresohoy.com